Amor, traído, compasión 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 El sufrir, lo más amor, lo más bien Baila a cantar, baila también Y de los días que te traje Para el amor de la mujer Amor traigo, pasión, tu bebé El sueño presente en el que Al recubar a la mujer El sueño dulce se llame Amor traigo, pasión, tu bebé Que más me traigo, amor, tu bebé Para que amar, si al fin será Querer mis sueños olvidar Y es como hoy, luego después La gran mentira del cariño Maldito amor, que al existir Hace que vivas en el sur No más amor, no más querer Baila a cantar, baila también Y de los días que te traje Para el amor de la mujer ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!